miren este es un hermoso y lugar un lugar es precioso que se llama río achote con una naturaleza hermosísima y hoy estamos en verano a fines de julio está el agua cristalina y aquí se va avanza un lugar hermoso para caminar entre las piedras por supuesto y más arriba hay un una parte amplia muy bonita les deseo lo mejor que tengan un lindo día